Con una asistencia superior a las 400 personas, se desarrolló el primer seminario regional de asociatividad, orientado a conversar y dar a conocer a la comunidad el trabajo que se está realizando para avanzar y transformar a Temuco como una ciudad inteligente. Estamos generando un ambiente, un entorno, condiciones donde la alianza público-privada y la apertura de nuevos mercados son el gran desafío. Y nosotros lo que hemos dicho es que esta tarea hay que trabajarla de manera sostenida. Ustedes recordarán que en el primer gobierno, de hecho la presidenta, se constituye acá un comité corfo que termina siendo la agencia, ¿cierto? Y que luego abre el tema de la competitividad justamente a través de la generación de condiciones especiales de entorno. La idea es desarrollar y apoyar a una serie de iniciativas orientadas a fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en el área de las TICs, aplicadas en distintas áreas del desarrollo regional como educación, salud y fomento productivo. Si todos hacemos de Temuco una ciudad cada vez más inteligente desde el punto de vista del valor que le agregamos a nuestros productos y servicios en materia informática, creando aplicaciones que puedan dar un mejor servicio a los ciudadanos en el uso de distintos servicios, esta ciudad va a ser cada vez más entretenida de vivir. En esta oportunidad se realizó el lanzamiento oficial del fondo DevLabs Venture Seed Found, el cual fue trabajado con Corfo y que constituye el primer fondo dedicado a la inversión de nuevas empresas de software en el sur de Chile y que beneficia a emprendedores locales. Entonces, de Silicon Valley a la Araucanía se instala el primer fondo de capital de riesgo de 8 millones de dólares en una alianza entre Corfo y una empresa de Oakland, Silicon Valley, para invertir en negocios emergentes de software. Estamos hablando que se puede crear acá lo que se llama un hub digital multicultural. Varias de las empresas en que se han iniciado las inversiones son empresas lideradas por empresarios mapuche. En la actividad está DevLabs, que es un fondo de capital de riesgo, quien está invirtiendo en nosotros como una empresa tecnológica. LIRMI lo que hace es llevarle una solución a los colegios y lo que estamos haciendo es impactar a millones de profesores, a miles de profesores, perdón, acá en Chile, lo que queremos en el futuro es hacerlo global. Es importante señalar que en la ocasión estuvo presente una delegación de 11 inversionistas, entre ellos cuatro representantes del Silicon Valley, con la finalidad de conocer los nuevos proyectos y crear oportunidades de negocio.